Ay, pero mira quién es, la función más débil que la mía Ya Oye, oye, qué nombre que se saca Ya no necesitamos a mí, el que de potara, eso es para pájaros Eso es para niñas, eso es para Walvis Esto es cuando los hombres se quieren mover a través Hola bebé, esta noche yo esperaba cara con calor Esta noche yo te esperaba Estamos aquí, lo que está contra Bellito A descifrar y a ver quién es más burro Toma esto Tejón por la frente Me las paga ¿Qué vas a hacer? What the fuck? ¿Qué? ¿Para dónde va? ¿Data, el D? Diego, quítame eso, tío Te muestro, cunyo No, tú no vas con eso de nuevo No, no vas con eso Si voy a que coño esta rojo es una mierda Es verdad que esto me va a ganar No tengo ki pero te atacaré Vamos a cagar un ki pero que diablos que esto abusa Que esto te cede loco que esto te cede Tu vas a tener que usar tu máximo poder Vamos a chocarlo para ver quien es mas duro El ultimo poder El tu kamehameha Pégate pégate Echa para allá Ok, dejatelo El es para abajo No, espérate Dale, vamos a darle, vamos a darle Una, dos, tres ¡Párate miedo! Vamos a moverme, yo no he cambiado la vallana para el ca Yo lo dejé como viene el huevo ¡Ey yo te siento! Vamos a ver Ay mi madre loco Qué loco Bueno, primera vez que voy a tener una para acá de control ¡Ya no estoy mal! ¡Ay por qué por qué me puse el... ¡Al mi ángulo! ¡Ay! ¡No! ¡Muerto pobre! Usted tiene un dedo el diablo ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Lo que sale es lo mejor loco ¡No!